Música Llegaron sin nada, con fuerza y amor En Miami encontraron un nuevo calor Amanece el suelo con orgullo y libertad Esperando que algún día Cuba también la tendrá Miami es nuestra Habana, la esperanza no se va Bailamos con ganas hasta que Cuba libre será Historias en cada calle nos llevan a soñar Que el futuro de nuestra isla pronto va a cambiar El sol brilla las playas, la música sin parar Miami nos acoge, Cuba libre por lograr Miami es nuestra Habana, la esperanza no se va Bailamos con ganas hasta que Cuba libre será El sol brilla en las playas, la música sin parar Miami nos acoge, Cuba libre por lograr Miami es nuestra Habana, la esperanza no se va Bailamos con ganas hasta que Cuba libre será Libre será Miami es nuestra Habana, hasta que Cuba libre será Música 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 Música